Queridos amigos del canal histórico, ¿cómo están? Tengo una información muy importante para ustedes y tiene relación con lo que está a mis espaldas que son los afiches promocionales del Festival de Viña del Mar históricos por ejemplo, este es del 91, este del año 88 y tenemos que hacer obviamente el de 2017 Para que tú puedas participar de este nuevo afiche promocional en la versión número 58 del festival debes participar en el concurso Viña en tu Imaginación que se va a realizar a través de Instagram Subes una foto con el hashtag Momento Viña obviamente una foto relacionada con la ciudad bella de Viña del Mar o nuestro festival Ya lo sabes, sube tu foto con el hashtag Momento Viña y serás parte de Viña en tu Imaginación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!